de particulares, no es una parte oficial, un servidor los ha entregado al departamento jurídico, le diría que en todas las entregas de recepción pues hay quien nos hace manifestación de que oigan, esto estuvo así o esto no funcionó así, pero sí, sí, sí los hay, ya están entregados al departamento jurídico y bueno, la intención que tenemos en la Secretaría de Educación de Deporte, que no pierda el ritmo, la normal, va a haber relevo también, estamos ya en los tiempos de las dos subdirecciones, la académica y la subdirección administrativa, estamos ahí ya analizando, revisando los perfiles, tenemos que esperar entonces estas dos cosas, que termine la entrega-recepción, si hay observaciones procede la auditoría, ya la auditoría es un tema que lo que observe pasa a la función pública, hay que darme solvencia y en ese tanto vamos a también hacer ya los relevos de la subdirección administrativa y de la subdirección académica, es una facultad del secretario también nombrar, le estamos tomando un poco el parecer desde luego al director, el director de la normal, el profesor Javier Jaques, y bueno, esperemos que aprovechando este aniversario siga con el espíritu que siempre ha tenido la normal, que siga preparando ahora con la reforma educativa de manera muy profesional.